Grupo Cero Televisión Hola amigos, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días a todos desde Madrid, España. Aquí estamos como cada viernes para todos ustedes en estos talleres en tiempos de pandemia con las psicoanalistas Virginia Valdominos y Magdalena Salamanca. Bueno, aquí estamos para acercarles un poquito de palabras para que, unas poquitas palabras para que ustedes puedan, bueno, tomarlas si lo desean e incluso utilizarlas en su vida y mejorar su calidad de vida. Sí, porque se trata de, claro, se trata de difundir esta herramienta que nosotras utilizamos o representamos de alguna manera en estos talleres, que es el psicoanálisis y que es una herramienta para el cuidado de la salud mental y de la cual también se desprende una manera de pensar diferente la realidad, ¿no? Y entonces, bueno, queremos poner nuestro granito de arena con estos talleres de psicoanálisis en tiempos de pandemia para que ustedes puedan tener conocimiento de esa otra manera de interpretar la realidad y si les parece que puede resultar de ayuda para su vida y para su salud, pues que puedan tomarla. Bueno, o también para poder acercarlo a sus más allegados, que agradecemos la difusión e incluso a través de ellos poder mejorar las relaciones con las personas y con uno mismo porque es que a veces el peor enemigo que tenemos, Virginia, es uno mismo. Sí, efectivamente, porque somos complejos, ¿no? No somos uno único e indivisible y yo soy esto y es esto y he dicho que soy esto. No. En nosotros habitan también otros saberes desconocidos para nosotros, otras fuerzas psíquicas, otros impulsos psíquicos que a veces nos llevan a entrar en conflicto con nosotros mismos, a opinar de manera diferente a lo que realmente pensamos o sentimos o deseamos y eso pues a veces nos lleva a maltratarnos, obviamente después maltratamos a los demás porque no nos tratamos bien a nosotros mismos, a no querernos o a querernos excesivamente y entonces no escuchar a nadie más que a nosotros. Bueno, son una serie de operaciones psíquicas, mentales complejas que cabe, es interesante poder conocerlas para por lo menos no caer en el autoengaño, no caer en ese creer que son cosas que te pasan a ti solo y que qué desgraciado eres, sino que uno puede transformarlas con ayuda de este instrumento del que hablamos, que es el sistema análisis. Bueno, y además en este momento tan particular que ya venimos repitiendo desde hace unos meses que es la pandemia causada por el coronavirus SARS-19, estamos padeciendo en este momento en nuestra tercera oleada desde España, desde Madrid, pues algo que se viene repitiendo y que causa mucha frustración y mucho dolor en las personas y estamos hablando de la pérdida de seres queridos y además una pérdida muy radical porque en muchos casos no hay posibilidad de despedirse de esos seres queridos de una manera adecuada, con un tiempo de procesamiento, digamos, que nos permita pues aceptar que esa persona ha dejado de estar conmigo y que yo tengo que emprender mi vida de alguna forma sustituyendo ese ser que se va por otro o por otra situación en mi vida, por otra actividad, por algo que me ayude a ocupar ese tiempo que dedicaba a esa persona en otra cosa, ¿vale? Y bueno, como sabemos esto es un proceso necesario en cualquier persona que pierde un ser querido o incluso cuando se produce una ruptura amorosa, ¿no? Es un momento de duelo, ¿vale? Que ese momento es fundamental para poder enfrentar esta sustitución y enfrentar otra vez, ese encaminar nuestra vida, ¿no? Aceptando esa muerte, ¿no? Esa pérdida tan importante que a veces también es hasta de un ideal, ¿no? Bueno, si es de un ideal, vamos, el duelo puede llevar a una depresión, con lo cual se complejiza mucho, ¿no? El duelo tiene más que ver con esa pérdida real de una persona, de un ser querido, que desgraciadamente, como tú has mencionado, pues ahora está siendo muy alta la incidencia de fallecidos debido al COVID y también eso que tú mencionabas que es muy rápido, que uno que no se lo espera, ¿no? Porque se están dando contagios y muertes muy rápidamente. Entonces, sí, claro, uno que ama a esa persona que la quiere, que está en su vida y a esa persona desaparece, pues se queda un vacío enorme, ¿no? Parece que la realidad deja de tener sentido para uno porque ya no está esa persona, es como que no me interesa la realidad porque ya no está mi marido, mi mujer, mi madre, mi padre, mi hijo, mi hermano, quien sea, ¿no? Y ahí uno sufre un dolor, como tú decías, es un dolor fuerte. Pero claro, ahí se inicia ese proceso que es un proceso normal, no patológico, necesario que conlleva ahora retirar toda esa energía, toda esa ilusión, todos los recuerdos, todas las conversaciones con esa persona, ¿no? Esa energía psíquica que estaba puesta en ese lugar o en esa representación de esa persona, hay que retirarla de ahí y recuperarla otra vez para uno, ¿no? Para poder ponerla en otro lugar, además. Exacto, para poder sustituir, para poder buscar otra persona, otro amigo con quien conversar, otra persona con la que salir, otra, digo, alguien o algo que sustituya esa pérdida, porque si no, la energía psíquica, eso genera dolor, ese vacío de esa persona, ¿no? Entonces, cuanto antes se sustituya y esa energía se pueda poner en otro lugar, más saludable va a ser para la persona, digamos, más rápido el proceso, claro, ahí la persona tiene que luchar muchas ocasiones con su moral, porque parece que si sustituyo rápido no quería esa persona, ¿no? O hay un conflicto del que hablábamos, un conflicto moral que lleva a, hay algo que te lleva a querer mantener ese recuerdo, esa persona viva, no dejarle que se vaya, que se marche, no despedirse, pero claro, cuando pasa esa negación, hay posibilidades muchas de caer en una depresión, ¿no? Porque para que no se vaya, para no dejarle partir, me identifico con él o con ella como si no hubiera muerto, pero es justo lo contrario, lo que hay que hacer es aceptar esa pérdida, ¿no? Sabemos que eso va a llevar un tiempo, sabemos que eso va a llevar un tiempo, pero... Pero es un tiempo necesario de aceptación, ¿vale? Y de poder crear esa sustitución, ¿vale? Porque es que lo que estamos viendo en este momento son personas que, claro, porque cuando uno no se puede despedir de esa forma tradicional que tenemos de hacer, un velatorio, ¿no? Un momento de despedida en familia, con amigos, ¿no? Con el muerto presente, ¿no? Es como que si no lo veo, no lo creo, ¿no? De alguna forma. Santo Tomás. Claro, pero si no veo que está ahí, ¿dónde está? Si no veo que se murió, puede que no haya muerto. Está en el imaginario, ¿no? Queda como latente de alguna forma esa muerte. Y ha quedado algo sin puntuar, sin cerrar. Ha quedado algo sin puntuar, sin cerrar, que eso ya sabemos que la puntuación es fundamental, ¿no? Para poder empezar otra cosa, ¿no? Uno puntúa un poema y ahí puede empezar otro poema, pero si no termina ese poema, a veces no puede empezar otro, ¿no? Entonces lo mismo pasa con esto, ¿no? Si yo no certifico la muerte, que además tiene que ser certificada, ¿no? No solamente por un juez o por quien sea, ¿no? Por uno mismo, pues claro, queda como en un vacío, ¿no? Como en una cosa, como en el limbo, en un lugar entre la vida y la muerte, ¿no? Entonces eso genera mucha inquietud en las personas y mucha desazón, ¿no? Porque no has podido materializarlo, no has podido cerrar ese capítulo verdaderamente, ¿no? Entonces, claro, estamos viendo personas que están sufriendo que a veces ese duelo se alarga, además, por este motivo. Claro, si se alarga mucho, mucho más de cinco meses, seis meses, un año, hay que preguntarse, ¿no? Si no sería conveniente pues hablar con un psicoanalista, un profesional, para poder, para que te ayude a elaborar esa pérdida, si se está alargando demasiado, porque, bueno, pues hay un tiempo lógico, digamos, para un duelo, que es eso, máximo un año, ¿no? Para retirar todas las... Seis meses a un año, ya de seis meses a un año estamos ahí... Claro, es como para recoger tus cosas, ¿no? Con respecto a esa relación y dejar marchar a esa persona, aceptar... Bueno, y es un proceso, como decimos, es normal, es normal a toda persona que pierde a un ser querido, que se divorcia, que se separa, que pierde un trabajo, es frente a una pérdida en la realidad, bueno, pues sucede esto, ¿no? Y eso no es patológico ni es enfermizo y tampoco decimos que hay que ir al psicoanalista por un duelo, pero, bueno, siempre acudir a un profesional y hablar de ello va a permitir, pues, agilizarlo o que vaya... O que sea menos... Menos intenso, ¿no? También ese dolor del duelo. Facilitar, de alguna manera, ese proceso. Claro, porque si no corremos el riesgo de no elaborarlo en condiciones y que, como decimos, se alargue demasiado en el tiempo y puede llegar a transformarse en una enfermedad, en una patología, porque hemos dicho que el duelo no es patológico, pero sí que es cierto que si se llega a alargar y se transforma en una melancolía, en una depresión, ahí sí que aparece una patología importante que encima la depresión es una de las patologías más complejas y puede llegar a ser muy dañina, incluso puede llevar a la muerte del sujeto, ¿no? La no aceptación, ¿no? Es la no aceptación de la pérdida. Claro, claro, claro. Y bueno, y recordemos que el ser humano ya nace con la pérdida en el sentido de que somos mortales, ¿no? Que siempre el sentimiento de tristeza nosotros tiene que ver con eso, ¿no? Con cada vez que me pongo triste porque de alguna manera algo me ha recordado esa cuestión de que las cosas tienen un final, de que la vida tiene un final, ¿no? Y hay otro motivo a veces en que nos ponemos tristes, que cuando nos damos cuenta que las palabras nos anticipan, que nosotros vamos detrás del lenguaje, ¿no? Que... Pero eso es normal, la tristeza, igual, otro sentimiento normal que puede durar un minuto, dos minutos, tres minutos, cinco minutos, pero después uno acepta esos límites y sale de esa tristeza y además la tristeza es necesaria para muchas cosas, ¿no? Para el proceso de creación, también siempre hay un poquito de tristeza, aceptas y eso te da un impulso. Te impulsa, te impulsa. Claro, digo porque, claro, llegamos a un mundo construido, ¿no, Virginia? Todo está hecho, todo preparado para que nosotros podamos habitar en ese mundo, entonces, cuando nos damos cuenta de que el mundo ya existía antes de nosotros... Ahí son celos. Ahí ya no nos gusta tanto, ¿no? Ya el hermanito estaba antes que yo, ya papá estaba antes que yo. Sí. Bueno, todo eso no nos gusta demasiado, pero lo peor no es eso, lo peor es que cuando muramos el mundo va a continuar sin nosotros. Claro, y eso cuando uno está ahí también, ¿no?, se da cuenta de eso al borde de la muerte o no, ¿no?, pero... O no tan al borde porque no tan al borde se da cuenta antes y ya no puede vivir en paz. O bueno, si uno supera también eso, va elaborando esos celos, va hablando de ello en psicoanálisis, se va psicoanalizando, también te hace vivir en paz, ¿no?, o mejor, en el sentido de, bueno, voy a aportar algo para cuando yo me muera pero algo mío quede y pueda ayudar a los demás a vivir mejor, ¿no?, pues como es nuestro caso que estamos ahí a punto de publicar un nuevo libro para parejas, es decir, nosotras moriremos, lo tenemos aceptado, pero, bueno, más o menos, ¿no?, cada vez que hay que aceptarlo, pero algo quedará que a otros les podrá ayudar y les podrá beneficiar, ¿no? Bueno, también de las personas que se van siempre queda algo, siempre quedan frases, ¿no?, que van a seguir con nosotros. Que al final eso es un padre o eso es una madre, ¿no?, las frases que quedan de esos seres, ¿no?, al final es eso, lo que se va es el cuerpo, pero no se va el padre simbólico, no se va esa madre simbólica que quedan en uno y que realmente van a permanecer en uno, ¿no?, a través de esas frases, que a veces, pues, son frases que no ayudan mucho, pero otras veces pues son buenas frases, ¿no?, las que quedan, ¿no? Hablamos de los padres o de cualquier persona que me haya aportado algo en la vida, ¿no?, cualquier persona, porque, claro, uno tampoco se duele de cualquier pérdida. No. No, digo, hay pérdidas y aparte hay pérdidas que uno padece de una manera muy intensa pero que no tienen que ver con esa pérdida, sino que significan una pérdida anterior, ¿no?, porque como ya sabemos a veces es la segunda vez la que nos pasa, la que nos hace aflorar el sentimiento porque se muere mi madre y yo no siento nada, bueno, se murió, pero de repente se muere el perro y entro en un llanto desconsolado que no soy capaz de levantar cabeza pero no era la muerte del perro, era que esa segunda muerte ha significado la primera. Claro, ha dado sentido. Ha dado sentido por eso que a veces uno no se tiene que sentir mal por no sentir tristeza cuando se va a un ser querido que eso también pasa, ¿vale?, porque es que está en un proceso de elaboración, ¿no?, que en algún momento va a aflorar porque es que el ser humano necesita poder exteriorizarlo todo, lo que pasa que cuando pasa una vez es como si no pasara, ¿no? Claro, tiene que pasar dos veces, la segunda en la que da sentido a la primera y además también cuando uno, también eso sería un motivo, me parece, de consulta a un psicoanalista, si pierdes a alguien y tampoco te, se llama la atención que no te haya generado, ¿no?, ningún impacto ni nada, pues a lo mejor hay que empezar a hablar para poder darles, para elaborarlo porque si no, a veces eso no se habla, se queda ahí y luego eso, como tú dices, pasa diez años después, ¿no?, pasa algo que te hace, ahí es cuando te enfermas, ¿no?, pero porque el otro quedó latente, sin hablar, sin trabajar, ¿no?, ahí, inconsciente, y luego también había una cosa que se me estaba ocurriendo que era cuando, es cuando las personas sienten mucha, muere un familiar y sienten una culpa, ¿no?, y si yo podría haber hecho, podría haber hecho esto, otro, podría haber hecho lo cual y tal cosa y empiezan a castigarse, a castigarse y un dolor, es decir, también un dolor muy, muy exagerado, también nos tiene que hacer sospechar, claro, porque también hay como un sentimiento de omnipotencia, ¿no?, podía haber hecho, podía haberse hecho más, podía, como si lo hubiese podido salvar de la muerte, ¿no?, claro, una ingenuidad, una ingenuidad, pero una ingenuidad que debe tener algún sustento psíquico inconsciente, ¿no?, debe haber alguna hostilidad hacia esa persona que falleció que tampoco está resuelta, que no se la manifestó en su día, pero psíquicamente sí que lo pensó, ¿no?, digo, también debe haber alguna cosa que conviene trabajar. Eso también pasa, ¿no?, porque hay relaciones que generan cierta hostilidad y que en un momento determinado pasa por nuestro pensamiento, uno no lo te mataría, ¿no?, o lo pensó, ojalá se muera, ¿no?, y luego el otro puede. Y de repente, bueno, cuando coincide el pensamiento con el acontecimiento en la realidad, ahí podemos entrar en una neurosis obsesiva. Pura moral. Claro, porque encima creo que soy yo quien ha provocado la muerte, ¿no?, con solo pensarlo. Si llego a ese delirio en mi vida, pues, claro, entro en un halo de omnipotencia que no podéis ni imaginar, horrible. Pero, claro, que coincida el pensamiento con la acción, años después también hace surgir como esa cosa de decir, oh, lo desee. Claro. ¿No? Claro. Cuando a veces es normal desear que el otro, pues, me molestó por cualquier cosa, leve cosa incluso a veces y quiero un... Vete aquí, déjame en paz, ¿no? Claro. Como en el aparato psíquico, como en el inconsciente, no hay tiempo, quiere decir que tiene otro tiempo diferente que es la Precub, pueden convivir contenidos de todas las épocas de la vida de uno, ¿no? Entonces, Freud trae muchos casos de estos. Una madre que tiene un temor extremo a que su hija le pase algo, su hija de 19, 20 años, ¿no? Pero en su psicoanálisis lo que se ve es que cuando estaba embarazada de esa niña fantaseó, pensó en abortar en un momento determinado de la vida, ¿no? Entonces, quiere decir que para la mente, para el inconsciente, para el funcionamiento del aparato psíquico, haberlo fantaseado o pensado hace muchos años tiene el mismo efecto. Ahora, frente a la muerte de ese familiar, te puede estar generando una culpa tremenda, ¿no? Que te puede llevar a una locura moral, a un narcisismo exacerbado y a una autoagresión. un castigo psíquico que aún no se hace a sí mismo por haberlo fantaseado o pensado. Pero claro, todo inconsciente, todo inconsciente de lo que se da cuenta uno es ahí podría haber hecho esto, podría haber hecho lo otro, de ese dolor, de ese llanto, de esa exageración, ¿no? Que bueno, que es de una cantidad exagerada, queremos decir que la muerte de un familiar duele, pero que hay que elaborarla de una manera saludable con ciertos límites, con ciertos límites a ese dolor porque tampoco te vas a ir tú detrás del familiar, ¿no? Claro, como el caso más llamativo de esto me parece el de Laura Flores y Antonio Flores, cuando pasó, ¿no? Fue como como que se fue, se fue con ella, ¿no? Bueno, pero pasa mucho eso en la familia, ¿no? Se puede alguien que era muy importante y uno se va detrás. Sí, exacto. ¿No? Bueno, las parejas de viejitos también, ¿no? Que llevan toda la vida juntos suele pasar mucho, ¿no? Sí, sí. Bueno, también son elecciones de vida, ¿no? Uno también decidió vivir con esa persona y de repente se va, no quiero vivir más, ¿no? Ya no está. Sí, pero claro, debe ser, debe haber una depresión intermediando ahí, ¿no? Una identificación con el objeto y ya está y... Que eso se puede evitar. Que se puede evitar. Claro que... Se puede evitar, pero no es un milagro, es un trabajo. Es un trabajo, exactamente, porque si has podido vivir muchos años con esa persona, ser el amor de tu vida, haber vivido una vida maravillosa y murió. Pero, debes saber que ahora haciendo un trabajo puedes continuar tu vida y puedes transformar y hasta puedes vivir otra vida, ¿no? Sí. Tan buena como la anterior o diferente a la anterior, ¿no? Que no es obligatorio deprimirse y morir porque haya muerto esa persona a la que tanto amabas y tanto querías. Que con un trabajo se puede hacer un... O se puede construir otra posibilidad de vida, también, ¿no? Me pasa que uno cuando está deprimido no ve nada, no ve nada, solamente su yo se ha empobrecido, eso lo ve, todo lo ve negro, todo, todo su psiquismo es negro, hace falta un trabajo que pueda aportar alguna luz ahí, si no es imposible. Bueno, y esa luz nos la da el psicoanálisis, ¿no? Esa luz nos la da el psicoanálisis, que es como una linternita que va alumbrando dentro del aparato psíquico a esos sitios que se han quedado oscurecidos y te dicen, mira, aquí es, aquí es que se está produciendo un cortocircuito, ¿no? Aquí hay una identificación muy fuerte, aquí hay esto, y ahí entra la interpretación psicoanalítica, a ese funcionamiento psíquico que puede, con interpretación, puede ir cambiando, puede cambiar, ¿no? Puede, esa energía psíquica puede ponerse en otro lugar, en otros mecanismos, en otros procesos y es un cambio de vida para la persona porque cambia su mente, es que cambia su posición psíquica. Sí, sí, cambia su posición psíquica y esto, lo que produce en la realidad es una transformación de mi manera de vivir. Claro. Claro, digo, porque decimos cambia mi posición psíquica ya, pero es que cambiar eso es cambio mi manera de pensar la realidad y por tanto mi manera de vivir la realidad. Claro. La realidad. Entonces es maravilloso, maravilloso. Y además a través del lenguaje de la palabra, ¿no? Que no es invasivo, repetimos, queremos repetir esto hasta la saciedad, no es invasivo el psicoanálisis, además solamente trabaja en relación a lo que el sujeto quiere trabajar. Exacto, no se mete en tu vida, no entra en la vida real de la persona, sino que trabaja con la vida psíquica. Claro. ¿No? Como por ejemplo el... Aunque lo que aparezca en la vida psíquica no me guste. Claro, pero si es que muchas veces la vida psíquica no tiene que ver con la vida material, real. Que a veces como vemos en los que fracasan al triunfar, que son personas que les va bien en su vida material, que crecen, que se enriquecen, que aprueban un examen, que tal, y ahí se deprimen. Vemos que no hay correspondencia, hay que trabajar sobre la vida psíquica porque esa comanda, porque todo lo que nos llega de la realidad lo pasamos, lo tenemos que percibir, lo tenemos que interpretar, lo tenemos que tomar o no, o no tomamos nada de la realidad e imponemos nuestros esquemas mentales, nuestra fantasía sobre la realidad, pero en eso es en lo que tenemos que trabajar, es que es un mundo nuevo del que estamos hablando, estamos hablando de un mundo que descubrió Freud hace más de 100 años ya, que nos desveló todo este mundo y cómo funciona y qué bueno, pues qué es lo que a veces se oculta, todo el trabajo psíquico, cómo es inconsciente, cómo no se ve, pero sí se ven sus efectos en la realidad, no es lo mismo estar en una situación de duelo que estar deprimido, que estar sano, son cosas diferentes y va a tener efectos diferentes en la vida de la persona. Y aunque no nos guste, es una elección cada cosa. Claro, es una elección. No nos gusta, pero además es una liberación saber qué podemos elegir. Claro. Claro, es que hay cosas que no nos gustan y que nos hacen bien. Hombre, claro. Hay cosas que no nos gustan y nos convienen. Hay cosas que no nos gustan pero corresponden a esa situación. Porque echarle la culpa al muerto que se fue o a la pareja que me dejó no me ayuda a transformar mi vida. Si yo me planteo qué implicación he tenido en esa pérdida o qué implicación puedo tener para resolver esa muerte, pues me cambia la vida. Claro. Claro, entonces cambiar el poco es importante también, ¿no? Claro, porque aceptar la realidad es la única manera de poder hacer alguna transformación o en mí o en la realidad pero alguna transformación. Total. Cuando no acepto nada o cuando yo quiero tener razón, cuando uno quiere salir, limpiar, quitarse toda la responsabilidad del asunto, pues ahí no puedes, ahí es cuando te quedas fuera. Claro. No puedes cambiar nada, no puedes hacer nada, te sientes impotente, pero si aceptas la realidad por lo menos te estás vinculando a alguna realidad, a alguna materialidad. Claro, exactamente. Bueno, y la realidad, pues sí, es dura a veces y ahora es muy dura por todas las personas que están falleciendo, ¿no? con esta pandemia maldita que está asolando todo el planeta, pero bueno, la realidad también es que hay personas vivas de la familia, hay muchas más personas que necesitan de ti, hay muchas más personas que necesitan, que está el mundo y hay más personas de las cuales yo necesito. También. Claro, entonces, está, digo que también hay personas que necesitan de mí pero yo necesito de otras personas, entonces a lo mejor también es el momento de poder acudir a esas personas. También, claro, que para eso están los psicoanalistas. Sustituir, sustituir, sustituir. Exacto, que también se puede sustituir esa relación con esa persona que más amaba con la relación psicoanalítica porque eso es una relación muy verdadera que te va a ir ayudando a conocerte, a transformarte, a conocer a otras personas, a conocer otras cosas hermosas de la vida y del mundo que seguramente desconoces, que están abiertas ahí para todo aquel que las quiera tomar. Exacto. Que el mundo con colores es un mundo y el mundo sin colores. Entendemos que ahora la persona que ha perdido un familiar querido está como en gris. Está gris la realidad, ¿no? Pero todavía hay oportunidad de ir con la realidad. Pero la realidad no está gris, es su mirada sobre la realidad. Claro, claro. La realidad sigue con colores, pero yo la veo gris. Claro, porque no está. Si cambio mi mirada, cambia todo. Claro, la veo gris porque ya no está ahí la persona querida, pero se va a colorear así que... Nosotras seguimos aquí. Nosotras seguimos aquí, no nos vamos a morir, ¿eh? Claro, por eso. Entonces, nosotras seguimos aquí para todos ustedes durante la semana, nos pueden ver, nos pueden contactar, nos pueden llamar, ¿no? Nos pueden consultar. Entonces, estamos aquí para cualquier demanda que de alguna forma ustedes quieran hacernos y que nosotras podamos atender porque hay demandas que no vamos a poder atender. Decía que que no nos vamos a morir por ahora, algún día moriremos, pero va a ser dentro de muchos, muchos, muchos años, ¿no? Que vamos a estar trabajando hasta entonces ahí, escuchando a todas aquellas personas que quieran ser escuchadas. Claro, pero como llega al final algo, desaparecemos hasta el próximo viernes. claro, que se acerca al final, digo, porque estamos hablando de lo final. Pero, son pequeños finales que son necesarios también para la vida separarse, Magda, para volver a unirnos en el próximo taller, si no. A uno le da un poco de tristeza, pero hay que empezar a materializar el siguiente. Eso es. Así que, aquí vamos a estar con ustedes, como ya hemos dicho, los viernes a las 10 de la mañana, todas las semanas, siempre y cuando no sea fiesta, ¿vale? O tomemos vacaciones, que también es necesario para seguir viviendo. Y, nada, para cualquier cosa que ustedes nos quieran comentar, que nos quieran, van a aparecer aquí nuestras páginas web. Así que, aquí estaremos para todos ustedes, como cada viernes, la semana que viene, trabajando en tiempos de pandemia sobre el psicoanálisis, que es una herramienta que nos da luz. Eso es. Muchas gracias, Magda. Muchas gracias, Virginia. Gracias a todos y nos vemos en el próximo taller. Hasta la próxima. ¡Gracias!